All attendees are in listen-only mode. Vamos a dar la bienvenida a quien va a ser la presentadora esta tarde, Isadora Angadita, de BirdLife International, que nos va a presentar la herramienta para evaluación de servicios ecosistémicos a escala de sitio. Algo importante, por favor, luego de la presentación vamos a tener oportunidad para las preguntas de ustedes. Entonces, les ruego utilizar, ustedes pueden ver en el panel a su mano derecha, el panel de interfase, que hay una oportunidad o un sitio para preguntas. Entonces, vamos a usar para este webinar solo la modalidad en la que ustedes hacen preguntas, escribiéndolas en ese espacio del chat de questions. Y como digo, las tomaremos, estas preguntas, al final de la presentación de Isadora e iremos una por una, ¿sí? Bueno, muchas gracias y adelante, Isadora. Hola, buenas tardes, Carmen, y buenas tardes a todos. Muchas gracias por la introducción. Como dijo Carmen, les voy a contar en un espacio, espero un poco corto, para que haya suficiente tiempo para preguntas. Les voy a comentar sobre la herramienta para evaluación de servicios ecosistémicos a escala de sitio, que es una traducción al español del nombre en inglés de esta herramienta, cuya abreviación en inglés usamos como TESA, y ese va a ser el logo, esta bolita redonda que ustedes están viendo en este momento en la pantalla de su mano izquierda. TESA es el nombre en inglés, o la abreviatura del nombre en inglés, y es lo que usamos también en español como para abreviar este nombre tan largo. Yo soy Isadora, como ya decía Carmen, trabajo para BirdLife International en el secretariado, en la oficina de las Américas, desde donde manejamos proyectos a nivel de todo el continente americano. Yo estoy en este momento enfocada en el programa que tenemos de rutas migratorias o de flyways en inglés, y adicionalmente por un poco el gusto personal y también, digamos, por el vacío que había en la región para el manejo de la herramienta, TESA, ahora estoy enfocada en dar apoyo a los socios de BirdLife y a otras organizaciones amigas de BirdLife en la implementación y un poco en el entendimiento de la herramienta TESA. Para mí es un gusto estar con ustedes y bueno, ahora sí, manos a la obra un poco. Antes que nada, contarles que TESA fue diseñada y preparada por las organizaciones que ustedes ven en la parte baja de la diapositiva. Son organizaciones que todas están sentadas, ubicadas en el Reino Unido. Digamos que TESA surge un poco por la necesidad que tiene BirdLife International de atender a sus socios. Si algunos de ustedes no saben, TESA, perdón, BirdLife es una red de socios, una red de organizaciones a nivel mundial con un representante por país. Algunas de esas organizaciones cuentan con gran cantidad de fondos, muy buen personal, personal bien capacitado, pero otras organizaciones, quizás la mayoría de las que tenemos dentro de BirdLife, son organizaciones de países en vías de desarrollo, donde la consecución de recursos es compleja, donde el personal que quizás se tiene en las organizaciones está formado hasta cierto nivel, pero no a un nivel altísimo de escolaridad, es decir, a nivel de doctorados quizás o a ese nivel. Entonces, TESA surge un poco por esa necesidad que tenían los socios de BirdLife, organizaciones de pequeño y mediano tamaño, de evaluar servicios ecosistémicos a escala de sitio, a una escala pequeña, y organizaciones como de ese perfil que les acabo de describir. Organizaciones con pocos recursos, poco recurso humano, pero muchas ganas. Entonces, para responder a eso, BirdLife se asocia con estas organizaciones que ustedes ven al fondo de la pantalla y empiezan a conversar para ver cómo dar respuesta a esa solución. Y, digamos, lo que surge es esta herramienta enfocada, como ya dije, en sitios, es decir, no está enfocada a unas escalas gigantescas. La idea es que la herramienta fuera accesible a diferentes públicos, que fuera sobre todo de uso gratuito, que la implementación de los métodos que la herramienta sugiere fuera de bajo costo, y que esa implementación de los métodos, digamos, permitiera evaluar esos beneficios que la gente recibe de la naturaleza. Inicialmente se pensó para áreas protegidas o para lo que dentro de BirdLife denominamos las IVAs, o las áreas importantes para las aves y la biodiversidad. Pero luego, digamos, se hace aplicable a otros sitios que no sean necesariamente áreas protegidas o esas IVAs. TESA permite, entonces, generar información que puede ser usada para influir la toma de decisiones. A la fecha, digamos, hay dos columnas en esta diapositiva. Hay, de la mano izquierda, unos logos de organizaciones e instituciones que han contribuido al desarrollo de los diferentes capítulos que la herramienta presenta. Y de la mano derecha, algunas organizaciones, no todas, que han implementado ya la herramienta. La herramienta ha sido implementada ya en todos los continentes. En estos logos de la mano derecha faltan algunos otros, pues, porque al momento que se hizo la diapositiva no se incluyeron, pero que actualmente están siendo implementados. Ahí, por ejemplo, faltan países como Colombia, falta México, por ejemplo, y Brasil. Pero, entonces, creo que lo más interesante es saber para qué nos sirve esta herramienta. Antes que ir a eso, me gustaría mencionarles que TESA no es un software, sino TESA es, como lo digo yo coloquialmente, cuando hablo con los socios de Verlife y con los amigos, yo digo TESA es una compilación de métodos. No nos inventamos la rueda al generar TESA, lo que hicimos fue hacer una investigación sí profunda de los métodos que hay publicados allá afuera para evaluar servicios ecosistémicos y adaptarlos a escala de sitio. Y, además de eso, tratar de que la implementación de esos métodos fueran de forma participativa. Quizás durante el resto de la presentación voy a mencionar la palabra participativa todo el tiempo, porque es una de las características principales de TESA, entonces, para que lo tengamos allí en mente. De nuevo, no nos inventamos la rueda, esto no es un software, esto es un compendio de información que se puso asequible para los usuarios inicialmente desde la familia de Verlife, pero ahora ampliado. Entonces, ¿qué permite TESA? Permite que esos usuarios entiendan los beneficios que se reciben de la naturaleza, aprendan a evaluar su valor, a valorarlo no solamente desde el punto de vista económico, sino también no económico, con el fin de generar información que pueda ser usada para la toma de decisiones. Es decir, permite la toma de decisiones informadas o contribuye a la toma de decisiones informadas. Para quienes esta herramienta fue inicialmente pensada para los profesionales de la conservación y todas aquellas personas o instituciones que estuvieran interesadas en apoyar la conservación de la biodiversidad a través de argumentos de servicios ecosistémicos. La metodología luego, digamos, se amplió a otro rango de usuarios. Recuerden que iniciamos dando respuestas solamente a las organizaciones miembros de Verlife, pero luego se amplió a otros usuarios. Entonces, lo están usando en este momento profesionales de los servicios forestales, de pesca, de manejo de agua, planificadores de uso del suelo, organizaciones de desarrollo. Y algo que nos ha llamado mucho la atención es que el sector privado ha empezado a enfocar un poco la mirada en TESA y hay empresas que ya están usando TESA para sus evaluaciones. ¿Qué requiere TESA? Definitivamente el tema de servicios ecosistémicos es un poquito más complejo de comprender. Entonces, se necesita algún tipo de conocimiento, por lo menos saber qué son servicios ecosistémicos, cómo se afectan, por qué se afectan, para poder dar continuidad al proceso. Se necesita también algún entrenamiento científico, porque obviamente vamos a evaluar cosas en campo, vamos a hacer mediciones, vamos a hacer luego unos análisis de la información. Entonces, necesitamos ese conocimiento. Definitivamente un buen conocimiento informático y nivel de matemáticas, un poco por lo que les acabo de mencionar. Vamos a hacer análisis que requieren manejo de Excel, manejo de algunas pruebas estadísticas. Entonces, un conocimiento de eso es necesario. No requerimos expertos TESA, una de las facilidades o una de las cosas que a mí personalmente más me gusta y que lo he conversado con las personas en quienes he generado la capacidad y las organizaciones a quienes he apoyado en la implementación, es que a través del proceso la gente aprende sobre otros métodos, aprende, no sé, otras, o vuelve quizás y revisa un poco sus matemáticas y su estadística de la universidad. Entonces, es una herramienta que además de todo lo que les he mencionado y les voy a mencionar, que permite hacer en tema de servicios ecosistémicos, creo que genera capacidades, otras capacidades, o un poco las desentierra, las capacidades que tiene la gente. Como recursos, vamos a necesitar en algunos casos computadoras, en algunos casos acceso a Internet, en algunos casos equipo de campo y sí o sí vamos a necesitar voluntarios o personas que estén disponibles para realizar el campo, el trabajo de campo. Cuando digo que algunas veces vamos a necesitar computadoras, acceso a Internet o equipos de campo, es porque dependiendo de los métodos que se escojan para evaluar los servicios ecosistémicos en campo, requerimos o no de algunas de estas cosas. Esta es quizás una de las, yo la llamaría la diapositiva resumen de TESA. Si a alguien le preguntan, o yo esperaría que alguien saliera de este webinar, y si te preguntaran qué es TESA, pudiera mencionar algunos de los puntos que están sobre esta diapositiva. Como les mencioné al inicio, TESA fue pensada para los socios de Bear Life, y la necesidad de esos socios era tener resultados de evaluaciones de servicios ecosistémicos a escala de sitio, para tomar decisiones a esa escala. A ese nivel, digamos, entonces se desarrolla TESA. Es una herramienta que es aplicable a escala de sitio. Cuando hablamos de sitio nos referimos de entre 100 y 100 mil hectáreas. Digamos, más allá de eso, más allá de ese tamaño, se pueden implementar evaluaciones TESA también. Y digo esto porque es una pregunta recurrente, en la que siempre me dicen, pero y si yo tengo un sitio de 200 mil hectáreas, entonces no puedo usar TESA. Sí, si lo puedes usar, puedes usar TESA, puedes hacer dos evaluaciones TESA en un sitio, en un sitio de 200 mil hectáreas, como subdividiendo el sitio. Porque es lo que he mencionado, TESA buscaba o busca que la gente a nivel local tenga la información relevante para tomar las decisiones de manejo, de cambio de uso, en ese sitio. Entonces, si se agranda un poco más la escala de las 100 mil hectáreas, vemos que se pierde un poco el detalle de los resultados y la toma de decisiones quizás no puede ser tan informada. La idea de TESA era hacer esta herramienta accesible a personas que no fueran expertas, que tuvieran un conocimiento, como ya mencionamos en un par de diapositivas anteriores, pero hacerla accesible, que fuera también gratuita, es decir, pudiera usarla cualquier persona, que no requiriera del todo, digamos, que estuviera una persona como yo detrás de la evaluación, sino que una organización, se me ocurre por ejemplo en Honduras, descarga la herramienta y la puede llevar a implementarla casi que sin ningún apoyo de una persona como yo que la conoce un poco más en profundidad. Que la herramienta fuera de bajo costo, y a eso me refiero un poco con que sea gratis, con que estuviera disponible de manera gratuita, pero también que la implementación de la herramienta, la implementación de los métodos, fuera de bajo costo. El bajo costo también va ligado de la mano con que la implementación sea de forma rápida. Por ponerles un ejemplo, hicimos una evaluación de servicios ecosistémicos aquí en Ecuador. Se evaluaron cuatro servicios ecosistémicos en un parque nacional. Toda la fase de campo y análisis de resultados no tardó más de entre tres y cuatro meses. Cuatro meses, de cuatro a cinco meses. Entonces, a eso me refiero con rápido, con que se producen resultados de forma, digamos, científicamente robusta, de forma rápida. Al hacerse rápido, disminuye obviamente el costo y va ligado a ese punto que mencionamos de bajo costo. La herramienta permite la toma de datos sobre otras herramientas o modelos de evaluación de servicios ecosistémicos que usan simplemente quizás información secundaria, pero nunca se va al campo. TESA sí hace mediciones directas en campo. Permite entonces esa toma de datos biofísicos y valoración económica. Y lo que hace TESA es una valoración comparativa. Es decir, estamos comparando el estado de los servicios ecosistémicos de una zona protegida en su estado actual y los vamos a comparar. Vamos a comparar cómo cambiaría la provisión de esos servicios ecosistémicos en un futuro de acuerdo a un esquema de manejo determinado, de acuerdo, por ejemplo, a la instalación de una minera, al desarrollo de una represa, a la conversión de un bosque comunitario a una zona agrícola. Vamos a hacer esa comparación para entender cómo cambia la provisión de servicios ecosistémicos y quiénes ganan y quiénes pierden al hacer ese cambio. Este es un resumen bastante escueto de cómo se ve TESA respecto a otras herramientas que hay allí de evaluación de servicios ecosistémicos. TESA está hacia el lado izquierdo, en la parte baja, en donde se necesita, digamos, una limitada experticia técnica y hay una baja demanda de tiempo. Con esto no quiero decir que TESA sea mejor que otras, sino que TESA responde un poco a esas necesidades de algunas organizaciones o personas que requieren evaluar servicios ecosistémicos rápido, a bajo costo y donde no se tiene quizás el personal capacitado para hacerlo. Ya he mencionado que TESA permite la colecta de datos en campo, es de rápida implementación, es decir, puede realizarse en menor tiempo comparadas con otras herramientas que están disponibles. TESA no se enfoca primordialmente en productos espaciales, en modelos, no requiere el uso de esas herramientas en línea o de modelaciones muy complejas y requiere, como ya lo hemos mencionado, menos conocimientos técnicos que algunas de las que están allí. Yo personalmente, como quizás lo dije al inicio, no soy la más experta en servicios ecosistémicos y en todas las herramientas que están allí disponibles. Entonces, puedo decir poco de las herramientas que están allí en la diapositiva. Puedo mencionar, digamos, a TESA. Entonces, no me pregunten por las otras, por favor. ¿Qué busca TESA, entonces? Entender los impactos del cambio en los servicios ecosistémicos. TESA compara estimaciones de estados alternativos de un sitio. Por ejemplo, antes y después de la conversión de un sitio, de un área protegida o de una zona forestada a agricultura, para que los tomadores de decisiones puedan evaluar las consecuencias netas de ese cambio y, asimismo, los beneficios para el bienestar humano que podrían perderse por el cambio o que podrían ganarse si se lleva a un estado de conservación ese sitio. En TESA vamos a hablar, a partir de esta diapositiva, de estados actuales y estados alternativos, como ustedes pueden ver en el borde bajo de la diapositiva. Cuando nos referimos al estado actual, nos referimos al estado de los servicios ecosistémicos al hoy. Y cuando nos referimos al estado alternativo, nos referimos al estado de los servicios ecosistémicos, de la provisión de servicios ecosistémicos en un futuro, cuando el manejo del sitio cambie, por el motivo que sea. El estado alternativo es entonces una descripción plausible de una cobertura o uso del suelo alternativo de un sitio con base en una decisión o acción política que se va a tomar o que ya se haya tomado. El ejemplo que tenemos en la diapositiva es el mismo sitio en el que una de las propuestas, el sitio actual, perdón, el sitio actual es un bosque nativo conservado y una de las propuestas por necesidades económicas de la comunidad es convertir el sitio a una agricultura de subsistencia. La agricultura de subsistencia sería entonces nuestro estado alternativo. Y es a lo que entra a evaluar es cómo va a cambiar la provisión de servicios ecosistémicos si el bosque nativo lo convertimos a una agricultura de subsistencia. ¿Qué se gana y qué se pierde? ¿Quiénes ganan y quiénes pierden? No solo en el tema de beneficiarios, no solamente hablamos a la escala local, sino nos extendemos un poco más allá porque, como todos, asumo, sabemos, los servicios ecosistémicos, algunos de los servicios ecosistémicos van más allá de la pequeña escala. Hablando ya un poco de los beneficiarios, TESA lo que hace es guiar al usuario, a la organización que está implementando la evaluación, a identificar los beneficiarios a todas las escalas, a la escala local y también, digamos, a la escala regional y a la escala nacional. Para entender cómo el cambio en la provisión de servicios ecosistémicos va a impactar a los diferentes usuarios que dependen de esos servicios ecosistémicos y que dependen, obviamente, de dónde viven, qué hacen, cuándo usan los servicios ecosistémicos y cuánto usan esos servicios ecosistémicos. Quizás esto lo debería haber aclarado un poco al inicio. Un servicio ecosistémico únicamente existe o únicamente se denomina servicio ecosistémico si alguien se beneficia de ello. Hay que tener en cuenta que tanto los factores sociales como políticos y ecológicos tienen un rol en la provisión de servicios ecosistémicos. Con esto me refiero a que en algunos países donde existen diferencias sociales muy marcadas, existe también diferenciación en el uso de los servicios ecosistémicos. Las clases menos privilegiadas son generalmente las que tienen menos acceso a los servicios ecosistémicos mientras que las clases más pudientes o con mayor acceso a recurso económico tienen mejor atención de servicios ecosistémicos. A eso me refiero con que los servicios ecosistémicos y los impactos de sus cambios pueden no ser siempre equitativos. Entonces, es esencial, es importante entender quiénes son los beneficiarios o quiénes son los que ganan y quiénes son los que pierden al haber cambios en la provisión de servicios ecosistémicos por un cambio en manejo de los cines. TESA no evalúa todos los servicios ecosistémicos. TESA evalúa a la fecha cinco servicios ecosistémicos. Si empezamos en lo que serían las nueve en el reloj de este círculo que tenemos en la diapositiva, las nueve de la noche, de la mañana, las nueve, TESA y yendo hacia la derecha en la dirección de las manecillas del reloj, TESA evalúa bienes cultivables, regulación del clima global, lo que denominamos bienes recolectables y por eso está un poco entre comillas, es porque hace referencia a aquellos productos maderables y no maderables, pero que no son cultivados. TESA evalúa en temas agua, provisión de agua y mejoramiento de la calidad de agua y recreación basada en naturaleza. En la parte baja de la diapositiva, ustedes ven otros tres globos que aún TESA no evalúa, pero que se están desarrollando esos módulos, son los servicios culturales, que es uno de los servicios ecosistémicos más difíciles de medir, porque depende mucho de la relación que tengan las personas, digamos, como con el ambiente, de las creencias, es bastante difícil de medir y digamos que ha costado bastante desarrollarlo. Polinización, porque si bien es posible medir el servicio de polinización dentro de los marcos de TESA, donde queremos que sean métodos de fácil acceso, métodos de fácil implementación, métodos rápidos de implementación y de bajo costo, polinización es uno de aquellos que no cumple con, o los métodos que hay disponibles no cumplen con esas características, de ser rápidos, económicos, participativos. Entonces, estamos dándole la vuelta, como dirían gentes de otros países del continente, para incluir polinización bajo esos parámetros de TESA. Y protección costera, que ya está desarrollado, pero aún no ha sido piloteado. Entonces, como no ha sido piloteado, no se incluye todavía dentro de la versión al público de TESA. Estamos en conversaciones para implementar, o pilotear mejor, el módulo de protección costera en algunos sitios del Caribe, pero como digo, son conversaciones, no es nada escrito en piedra ni seguro. TESA tiene este formato, lo que ustedes ven de la mano izquierda, es la portada de lo que es la versión 1.2 de TESA. Digo 1.2 porque tuvimos una versión 1 y tuvimos una versión 1.1. La versión 1 era, literalmente como digo, un dolor de cabeza, porque era un documento Word con muchas páginas, donde encontrar la información era difícil y, digamos, al principio causó un poco de dolores de cabeza. Pero la desarrollamos ahora de tal forma que es, sí es un documento largo, pero es un documento que usted lo puede manejar en un computador o en una tablet, porque a medida que te va enseñando, te va mostrándolos paso a paso, hay links que te llevan al siguiente paso. Entonces no tienes que ir buscando en el índice de TESA a ver en dónde está la información que requiero, sino que la misma guía te va llevando como de la mano simplemente con hacer clics. También hay una versión, pues que se puede imprimir simplemente y se puede llevar, no sé, argollada o organizada en formato de impresión. Como les mencioné, TESA no es un software, repito esto porque es una de las preguntas que siempre hacen, no es un software, es un compendio de métodos, pero lo, digamos, lo nuevo, lo innovativo es que TESA te lleva paso a paso o de la mano para la toma de decisiones, para la selección de los métodos que vas a usar en la evaluación de tus servicios ecosistémicos. Con base en la información que tengas disponible, ahora vamos a ver un par de ejemplitos. TESA ofrece además plantillas para algunos de los métodos, por ejemplo, en el tema de entrevistas con actores claves, hay unas plantillas para las entrevistas, hay unos tips sobre cómo preguntar ciertas cosas, cómo no preguntarlo, qué considerar, hay unos casos de estudio por método, casi que por método, hay un ejemplo de cómo se usa el método, o sea, unos ejemplos trabajados o unos casos de estudio, y también orienta un poco en cómo sintetizar los datos y cómo presentarlos. Esto es, digamos, ya adentrándonos un poco en la herramienta, en el documento. La herramienta por ahora está en español, aunque yo que he implementado algunas evaluaciones TESA aquí en el continente americano, tengo algunos apartes de la herramienta ya traducidos al español para facilitar un poco el trabajo de las organizaciones y los socios con los que trabajo. TESA es entonces eso, un proceso de ocho pasos, un proceso de toma de decisiones, de selección y luego de análisis y presentación de resultados. Lo que les había mencionado, TESA está diseñada para guiarnos un poco de la mano, casi que nos pregunta qué quiere hacer, dónde lo quiere hacer, qué recursos tiene y con base en eso, entonces, estas son sus opciones, decida cuáles quiere. La idea de TESA, como siempre, como les he mencionado un poco, es mantener o que sea de forma participativa. Por eso, si ustedes ven en el diagrama que ustedes tienen allí, el detalle del diagrama no es importante en este punto, lo que es importante de ese diagrama es la barra en donde el texto está de forma vertical y de forma de color verde que dice Stakeholder Engagement y esto es todo lo importante de este diagrama en este momento es eso, resaltar que TESA busca mantener involucrados a los actores, a los diferentes actores en todas las etapas del proceso. Porque, digamos, la forma de trabajo de Bear Life es involucrando a las personas, involucrando a los actores, involucrando a los tomadores de decisiones y, bueno, a todos los actores que puedan haber para la conservación de un sitio, involucrándolos si es posible en todas las etapas y si no es posible, pues en algunas de ellas, pero es importante mantener ese involucramiento porque esa conexión, ese compromiso, ese involucramiento hace que mejore el flujo de la información que es necesaria en un proceso de estos y, por otra parte, fomenta la apropiación que tengan que tengan los actores de un sitio a un sitio. De las primeras cosas que se hacen TESA es definir el alcance, es decir, ¿qué queremos hacer con una, por qué queremos hacer una evaluación de servicios ecosistémicos? A eso nos refiero un poco con definir el objetivo. Es necesario involucrar actores, pero entonces hay que definir a qué actores debemos involucrar, se hace un mapeo de actores, para eso hay una guianza dentro de TESA. Se explora el contexto político, social y ecológico del sitio, porque eso nos va a dar como la información o los antecedentes del sitio y se identifican las cuestiones sociales, políticas y ecológicas, es decir, qué está pasando en el sitio, cómo las decisiones que se están tomando o se van a tomar van a afectar al sitio. Lo que ustedes ven en la diapositiva no es más que de la mano izquierda un mapa del Parque Nacional Yanganates aquí en el Ecuador y en el borde negro o sobre el mapa en negro muy fuerte está el sitio donde enfocamos la evaluación de servicios ecosistémicos. El parque es muy, muy grande y decidimos enfocarnos en ese sitio que es un poco más pequeño y entra dentro de las dentro de la escala de TESA para hacer este piloto que hicimos aquí en Ecuador. Lo que ven de la mano derecha no es más que una reunión con actores locales. Dentro de las cosas más importantes de TESA está identificar e interactuar con esos tomadores de decisiones. Si el objetivo de la herramienta es de TESA es generar información, resultados de los servicios ecosistémicos de un sitio para mejor informar la toma de decisiones es necesario entonces involucrarse con estas personas que van a tomar las decisiones. TESA generalmente se involucra sobre todo con los tomadores de decisiones a nivel local porque TESA se enfoca en ese nivel pero como ya les mencioné TESA también si es un sitio muy grande podemos hacer subdivisiones en términos de área y desde ese punto de vista también podemos involucrarnos con tomadores de decisiones a otras escalas. TESA como lo explico yo se divide en dos partes o bueno tres mejor una primera parte que es lo que llamamos evaluación preliminar rápida las siglas en inglés que usamos para eso son el PSA y este momento es muy importante porque es uno de los es un momento clave para engancharse con las personas claves generalmente se hacen unos talleres sobre todo con los usuarios directos que son las personas del sitio y en este momento lo que se hace es un poco generar conciencia o que las personas los usuarios directos tomen conciencia de los servicios ecosistémicos que están usando de los servicios ecosistémicos que ofrece el sitio y cómo esos servicios ecosistémicos y su propio bienestar va a cambiar si hay un cambio en la provisión de esos servicios ecosistémicos entonces durante este durante esta primera fase de TESA de la evaluación preliminar rápida lo que se hace es identificar los servicios ecosistémicos de un sitio los que son todos luego priorizar esos servicios ecosistémicos de esa gran lista priorizar los servicios ecosistémicos más importantes para esos usuarios directos identificar y mapear los agentes de cambio o los digamos las fuerzas que están generando o que podrían generar los cambios en la provisión de servicios ecosistémicos y tratar de entender un poco cómo ha sido o cuáles han sido las tendencias en la provisión de servicios ecosistémicos en el pasado digamos estamos un poco viendo el pasado y entendiendo el uso que se da de los servicios ecosistémicos es posible prever un poco el futuro este es un ejemplo muy cortito de algo que hicimos en República Dominicana en la Sierra de Bauruco es un parque nacional un área protegida de 113 mil hectáreas que colinda con Haití tiene dos vertientes lo que ustedes ven en el mapa trazado está en una línea roja que divide las dos vertientes la vertiente norte y la vertiente sur la vertiente sur es la más degradada del parque porque está muy cerca a ciudades y digamos tiene más desarrollo y la vertiente norte es nuestro sitio de interés es el sitio que queremos conservar porque ya se están evidenciando digamos las mismas presiones que tuvo el sur ya se están empezando a evidenciar en el norte entonces queríamos evitar eso el problema en Bauruco es que existen las políticas de manejo y de conservación pero no se imponen no se implementan no hay unos límites claros del parque la agricultura es ilegal pero se hace y se hace explotación del bosque para producción de carbón esa explotación digamos los dueños del negocio son dominicanos con poderes lo que me informaron y emplean a personal dentro de la evaluación preliminar rápida o la primera fase que les comentaba de TESA se hizo una primera reunión con actores claves que fueron 45 personas estuvieron las autoridades del área protegida agricultores el comité local de ecoturismo y amas de casa las amas de casa fueron digamos muy importantes porque ellas manejan la economía del hogar y saben cuánto en el caso del agua cuánto agua se usa para qué se usa y este tipo de temas fue imposible involucrar algunos actores que queríamos haber podido conversar fueron los haitianos estos dominicanos con poder y las compañías privadas que si bien no están haciendo no están dentro del parque para el cultivo de aguacate especialmente si usan recursos del parque usan el agua del parque por ejemplo digamos que dentro de la evaluación rápida que se hizo en Bauruco hubo cuatro secciones claves se identificaron los ecosistemas importantes los servicios ecosistémicos primordiales se identificaron esas amenazas o fuerzas de cambio y cuáles serían los beneficiarios esto todo se hizo bajo talleres con las personas que ya les comenté es muy importante dentro de TESA ya les había hablado hace unas diapositivas atrás que nos referimos en TESA a un estado actual de la provisión de los servicios ecosistémicos hoy y nos referimos a un estado alternativo o futuro de los servicios ecosistémicos TESA lo que hace es como digo yo generalmente en estos casos toma una foto del estado de los servicios ecosistémicos hoy y luego toma una foto de cómo serían los servicios ecosistémicos en un futuro no muy lejano en un futuro de 5 a 10 años más o menos de cómo cambiar esos servicios ecosistémicos con una actividad o un cambio en las políticas ustedes se van a preguntar cómo mido los servicios ecosistémicos en el futuro digamos que ya vamos a llegar allá este es un ejemplo muy rápido de un ejercicio que se hizo en Nepal donde de la mano derecha tenemos ese estado actual o el bosque nativo pero por cuestiones económicas de la comunidad quieren convertir el bosque nativo a agricultura de subsistencia entonces queríamos evaluar o se quería evaluar qué va a pasar con las coberturas actuales qué va a pasar con ellas en el futuro qué beneficios se van a perder qué otros se van a ganar qué personas o qué grupo de personas se van a ver beneficiadas y quiénes van a perder este es digamos un desglose de los hábitats del sitio en el estado actual por hectáreas ustedes ven los diferentes hábitats con un total de 4281 hectáreas para el sitio y este es un poco la estimación de cómo sería el cambio de esas áreas de esos hábitats en el estado futuro esta estimación futura se hace considerando cómo ha sido la degradación en el pasado y lo que ustedes ven en rojo digamos es para resaltar aquellos que cambian más pero si ustedes ven al final del cuadro de Excel de la derecha ustedes ven que el total de hectáreas se mantiene es decir no estamos perdiendo hectáreas del sitio sino que las hectáreas de un tipo de hábitat se están convirtiendo en otros tipos de hábitat o en este caso pues por ejemplo en construcciones esto se bloqueó se bloqueó un momento que no me pasan las diapositivas bueno entonces ahora sí hablando del estado alternativo y cómo tomar mediciones del futuro que es otra pregunta que siempre me hacen si ustedes ven el diagrama que tienen enfrente tienen dos montañas una montaña con bosque del lado izquierdo y una montaña con cultivos del lado izquierdo bajo el estado alternativo bajo el futuro se espera que este bosque se transforme en actividades agrícolas y dejando solamente la parte de arriba de la montaña del lado izquierdo libre ya que es muy alta para la agricultura nuestro sitio de interés entonces es esa montaña de la izquierda la montaña de la derecha representaría nuestro estado alternativo porque lo que preveemos es que nuestra montaña verde de la izquierda se va a convertir en una zona de cultivo como la montaña de la derecha entonces la montaña de la derecha que está degradada sería nuestro sitio de comparación en los dos sitios en las dos montañas que ustedes ven en la diapositiva haríamos las mediciones de esa forma respondo un poco a y como tomo mediciones en el futuro la idea es que el sitio que seleccionemos como sitio de comparación sea este colinde sea una continuación de nuestro sitio de interés o sea que tratemos que sea así y si no es posible tratar de buscar un sitio que sea lo más semejante posible en términos de altura en términos de tipo de suelo de clima que nuestro sitio de interés pero que cumpla con las condiciones de comparación que requerimos una cosa que cabe aquí anotar es que y que siempre me dicen espero no podemos encontrar el sitio que sea exactamente igual a nuestro sitio de evaluación entonces ¿cómo hago con eso? bueno trato hago las mediciones dentro de mi sitio de comparación y en el momento de reportar la información menciono cuáles son las diferencias de mi sitio de comparación con mi sitio de evaluación para considerar eso dentro de las recomendaciones que se haga y se pegó entonces digamos este es un ejemplo de la selección de métodos que se hace dentro de TESA se listan los servicios ecosistémicos de la mano izquierda de esta tabla y luego se listan de la mano derecha en la parte de arriba digamos los métodos que estarían disponibles para evaluar esos servicios ecosistémicos vemos que hay datos publicados o información secundaria hacemos talleres con actores locales entrevistas a hogares entrevistas a grupos focales a informantes claves trabajo de campo pero ya digamos yendo hacer entrevistas en campo y herramientas de modelamiento vemos dentro de los servicios ecosistémicos que tenemos y la información que podamos tener disponible qué información tenemos y vemos si es necesario o no hacer trabajo de campo aquí vamos a ir ahora a ver un poco cómo se toma esa decisión un poquito de paciencia porque por algún motivo cuando hago clic no me está pasando la siguiente diapositiva tan rápido ahí está entonces este es un ejemplo de cómo se estiman las reservas totales de carbono para evaluar el servicio de regulación del clima global esto está en inglés porque no quise traducirlo porque si ustedes van a usar si ustedes descargan hoy la herramienta y la van a usar hoy está en inglés entonces prefiero que lo vean cómo es a través de una versión en español ustedes ven básicamente en la parte de arriba todo un punto 1 y en la parte de abajo 2, 3 y 4 el punto 1 nos está diciendo en el punto 1.1 hay información disponible respecto a las reservas totales de carbono sí o no si sí yendo hacia la derecha use el método M2 si no hay información vamos a 1.2 1.2 y ahí se nos abre se abre otro árbol de decisión hay recursos para evaluaciones de campo disponibles si existen los recursos continuamos hacia la derecha y nos da todo un desglose de los diferentes métodos que podríamos usar si ustedes siguen en 1.2 esos recursos no están disponibles es decir no tenemos o el personal o no tenemos el recurso económico para hacer la evaluación use información que esté publicada use que sería la parte baja de ese conjunto de decisión 1 y luego 2, 3 y 4 se refieren a cálculo de carbono bajo el suelo de materia muerta y del suelo todo ese conjunto nos daría el total de carbono del sitio disculpa de nuevo que esto se bloqueó he he but el avance y ret y se Yeah I haven't really seen this happen before usually only happened beginning Oh, Alexandra said, Isadora, you have to click on the image in order to change the slide. Thank you, Alexandra. Okay, hang on a second. Does that work now? Okay, now. Okay. Thank you. 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 ese público desde el inicio. ¿A qué público queremos llegar con los resultados para así empaquetar nuestra información y comunicarla de la mejor manera? Quizás para los tomadores de decisiones a nivel nacional, un folleto de 15 páginas no es la mejor herramienta, pero sí un documento de medio párrafo informando lo que sucedió. Para las comunidades locales, quizás un video es la mejor forma de presentarlo o un folleto de 5 páginas en un lenguaje muy accesible. Es importante, quizás lo que quiero resaltar aquí es que es importante definir el público objetivo desde el inicio. Este es un poco para mostrar cómo se presentan los resultados desde TESA. Es tomado de un ejemplo de un sitio en Nepal. Se puede presentar como diagramas de barra, en donde la mano de izquierda ustedes tendrían el estado actual y donde la mano derecha tendrían el estado alternativo. Aquí lo que se muestra es cómo cambia la proporción de los servicios ecosistémicos en cada uno de los estados en términos monetarios. Esta es otra forma de presentarlo y esto es mostrando el contexto de los servicios ecosistémicos y cómo se balancean los servicios ecosistémicos de este sitio. Lo que muestran las flechas es el servicio ecosistémico de recreación basada en naturaleza, cómo desde el estado actual, en la mano izquierda de la diapositiva, está en un 100% y cómo en el estado alternativo futuro disminuye a un 25%, pero en relación al resto de servicios ecosistémicos. Estas dos diapositivas que les he mostrado, la anterior de barras y esta, digamos que no es importante el detalle de los porcentajes y cómo cambian en este momento, sino es simplemente para mostrarles cómo se pueden presentar los resultados. Esta tercera diapositiva es ya presentando los resultados, pero a nivel de beneficiarios. Ustedes ven unos unos más y unos menos dentro de la tabla. Los menos se refieren a que el servicio ecosistémico disminuye y los más se refieren a que el servicio ecosistémico aumenta. La cantidad de más o la cantidad de menos que hayan en una celda representan si aumenta mucho o si aumenta poco. Este es simplemente un mapa para mostrarles y un mapa desactualizado, tengo que decir, de dónde han sido implementadas ya evaluaciones TESA. Digo desactualizado porque de la región que yo conozco, que es América, solamente me están mostrando en el mapa Ecuador, Montserrat y las Islas Caimán en el Caribe, pero ya está siendo implementado en Colombia, va a empezar a ser implementado en Bolivia, se implementó ya en Brasil, va a empezar a implementar el otro año en Paraguay, Uruguay y Argentina y estamos en este momento implementándolo en México. Se hacen actividades como esta del día de hoy en TESA, de desarrollo de capacidades, donde quizás esta es la más corta que he hecho, que es solamente de unos minutos, pero hemos hecho talleres completos de cinco días de capacitación teórica con una posterior implementación en campo en Kenia, en Borneo. En Costa Rica se hizo un taller de tres días y hace un mes más o menos hice un taller de capacitación dentro de otro taller de otras herramientas, un taller en el que se presentó TESA en un lapso de un día. Si ustedes requieren más información, allí están los links. El primero es para entrar como a los antecedentes de TESA, el segundo es la versión disponible para descargar, pueden entrar ya mismo, es gratis, entonces lo pueden hacer en cualquier momento. El contacto en inglés, el contacto regional que soy yo, y algunas de las publicaciones que están disponibles. Y muchas gracias y espero sus preguntas y disculpas por la traba de las diapositivas. Muchas gracias Isadora. Tenemos solamente cinco minutos para presentar las preguntas que pusieron los participantes. Yo creo que muchos se fueron respondiendo porque las preguntas fueron ingresadas desde el comienzo de tu presentación, muchos se fueron respondiendo y en honor al tiempo creo que voy a seleccionar una de las últimas que dice lo siguiente. ¿Qué validez técnica y científica tiene TESA en comparación con otras herramientas más sofisticadas, generalmente usadas por compañías u organizaciones extranjeras? Así está planteada la pregunta. TESA es lo que mencioné, un dossier o una recopilación de métodos que nosotros no recomendamos usarla sola. Es decir, TESA puede acompañarse de otros métodos de evaluación que están allí disponibles y que tienen algún costo o mucho costo. Dependiendo de la complejidad del sitio o de la necesidad de información para un sitio, para una evaluación de estas, puedes usar o no TESA, primero que todo, TESA no tienes que usarlo porque sí puedes usar otras. Pero TESA lo recomendamos, es sobre todo para sitios en los que tienes personal reducido, tienes recursos reducidos, necesitas hacerlo de forma rápida y quieres hacerlo de forma participativa. La validez de la información que TESA genera, no sé si la palabra es muy alta o es muy buena, pero digamos cualquiera de las anteriores, porque te permite hacer colecta de datos en campo. Entonces, que desde mi punto de vista como alguien que tiene un background científico, tiene muchísima validez cuando tomas datos en campo que cuando te refieres solamente a información secundaria o solamente, por ejemplo, a entrevistas o solamente a modelaciones. Nosotros recomendamos acompañar TESA de otros métodos y también recomiendo yo acompañar otros métodos de TESA por la parte participativa que ofrece TESA, por ejemplo. Ok. Otra pregunta es, ¿cuál es el proyecto en Bolivia donde se va a implementar TESA? Ok. En Bolivia, en este momento no tengo el proyecto, diríamos, finiquitado, pero con nuestro socio en Bolivia, que es Armonía y quien estuvo en la capacitación que di hace unas semanas aquí en Ecuador, empezamos las conversaciones para hacer primero que todo una capacitación un poco más larga a nivel Bolivia de TESA y con base en eso plantear ya un proyecto. Pero, digamos, el proyecto como tal del sitio no lo tengo, pero sí está, digamos, la inquietud de empezar a realizar las capacitaciones en Bolivia. Bueno, por otra parte, tienes agradecimientos y felicitaciones por la herramienta. Muchas gracias. Y bueno, para que sepan todos, las preguntas que ustedes metieron en el chat quedan grabadas, y ahora las va a recibir, pero realmente las tres primeras definitivamente se fueron contestando con la presentación. Así que, llegadas las dos de la tarde, les agradecemos muchísimo a todos por su participación, a Isadora por una excelente presentación, y bueno, quedan ahí todos los datos de contacto de Isadora, de la página de la herramienta, así que espero que sea de mucha actividad. Buenas tardes con todos, que estén bien. Gracias. Gracias. Hasta luego.